Estamos con la diputada federal por Nuevo León, Consuelo Arguelles, que viene a dar una plática sobre las reformas constitucionales en el sistema político-electoral, algunos chicos aquí de la Universidad Regio Montana. Diputada, ¿nos puede dar un poco de detalles sobre la conferencia que va a dar el día de hoy? Sí, mira, primero antes que nada agradecer a la Universidad Regio Montana por venir a darle la plática a los alumnos, tengo entendido que son los alumnos de políticas públicas y voy a platicarles a grandes rasgos la importancia de su carrera en la aplicación, en la vida actual del día a día de un político, ya seas un administrador o seas un legislador, cualquier área de los tres poderes que tiene nuestro sistema. Les voy a platicar un poquito de las reformas que todo el mundo se pregunta, que son el Código Fiscal, la Hacendaria, los impuestos, ahorita la que está de moda es la electoral, que en la sesión pasada aprobamos el nuevo instituto que se llama INE, ya no es IFE, en que consistirá en que ya no tengan los gobernadores o los ejecutivos estatales un acceso directo a meter mano para designar a los consejeros y poder tener la balanza sobre un partido político y quitar esa inequidad política que ha habido en los últimos años. Les voy a hablar un poco de todo, las reformas, la energética, la de telecomunicaciones, bueno, de lo que me vayan pidiendo los chavos, pero más que venirles a dar una explicación amplia de las reformas constitucionales, es más bien que se enfoquen y que crean en que hay nuevos jóvenes que estamos bien metidos en el tema de la política, de la grilla, como dicen por ahí ustedes, y que es un tema apasionado, es un tema que necesita mucha preparación y que bueno, quisiera darles a ellos, es transmitirles que el cambio generacional que viene, no tanto en Nuevo León, sino en México, en la política pública, en la toma de decisiones, venimos porque considero que muchos de mis compañeros de todos los partidos políticos, sí venimos preparados para decir sí podemos con los retos y no es un tema de edad, sino es un tema de conocimiento y de preparación. Hablando de los jóvenes, ¿qué importancia tiene que los jóvenes sepan de esas reformas? ¿Cuál es la cosa más importante que deben de llevarse después de esta conferencia? Pues todo, todo, porque es importante, porque acabamos en México de darle una transformación de más de 40 y 50 años a sistemas que se habían quedado rezagados, por ejemplo la reforma laboral, la reforma energética, entonces los cambios los vamos a empezar a ver efectivamente o palpablemente en 6 años, Igual y no les toca a este presidente, igual y aquí empezamos a poner las bases, es más, las reformas estructurales, las reformas secundarias todavía no les damos vida, para allá vamos, ha habido una implementación en muchos temas, en ley de amparo, en fiscalización, en el Código de Procedimientos Penales Único, creo que es la legislatura que ha hecho un sinónimo, un sinfín de cambios, es muy importante que ellos lo sepan, que todo el sistema mexicano está cambiando y bueno, van a ser ustedes los que los van a poder aplicar posteriormente y los que van a llevar la rienda de este tema. ¿Cómo ves la UR, cómo te has recibido el día de hoy aquí en tu visita? Estoy fascinada, asombrada, está el concepto estilo Google, estilo Facebook, eso habla de una universidad fresca, innovadora, que quiere transmitirle, que quiere ser dinámico con los jóvenes y eso es bueno, porque el joven te exige eso y bueno, es la idea de poderles transmitirles a ustedes que también la política es dinámica y que también puede ser tan innovadora como lo estoy viendo hoy en la UR, agradezco al rector, al director de la carrera y en especial a la maestra Anadelia García, que fue la que me invitó directamente y bueno, vamos a ver cómo se da esta dinámica.